La ruta de hoy nos lleva a visitar el Al-Ampurdá, de la mano de uno de los grupos que a través de Facebook organiza salidas y que cuenta con un capital humano de primer nivel en constante crecimiento alentado por el buen humor que milita en sus filas. Se trata de ISAM, abreviatura de Isinésima la Montaña, una broma de unos cachondos de Sabadell que con el tiempo y a través de la red se está convirtiendo en todo un fenómeno de masas. El itinerario circular propuesto por ISAM se inicia en Yensá y nos lleva al monasterio de San Pera de Rodes para volver por el camino de Ronda desde Porvor de la Selva a Yensá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video